Muy buenos días de parte de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental. Sean ustedes bienvenidos a esta charla de la Plataforma Virtual de Capacitación Moodle, en donde vamos a familiarizarnos y a resolver dudas, sobre todo relacionado a la plataforma y al código de ética en el curso que se está ejecutando. Para ello, de verdad me es grato presentar a dos grandes colaboradores, que a veces ustedes los ven, a veces no los ven, pero es de lo mejor que tenemos en la Dirección de Formación. La licenciada Eunice López, el licenciado Axel Miranda. Ellos moderan, ellos producen, ellos ejecutan, ellos desarrollan programas, crean programas. Y de verdad que es, me es muy grato presentarlos y que ustedes puedan contar con ellos. Aprovechenlos, tenemos bastante tiempo para que lo puedan hacer y que eso se refleje en un buen curso de ética y los demás que vengan posteriormente. Así que los dejo con ellos. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, buenos días. Agradezco la calurosa presentación del maestro Vázquez para esta charla. Vamos a iniciar y pues antes quiero agradecer a las autoridades de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental por la confianza para el desarrollo de esta actividad. Pues bien, voy a compartir mi pantalla. Llenme unos momentitos y listo. Ya bien nos indicaban, pues vamos a tratar el tema Plataforma Virtual de Capacitación de la Contraloría General de Cuentas en la plataforma Moodle. Antes de continuar avanzando, quisiera agradecerles que registráramos siempre nuestra participación en el formulario que pues ya se encuentra circulando en el chat de esta actividad. Sus preguntas pues son bienvenidas, ya que vamos a abordar el tema del código de ética y su reglamento. Pero antes que nada quisiera saber, pues, ¿qué es Moodle? Vemos que la filosofía de esta plataforma es hacer un sistema incluyente basado en el constructivismo y al hablar de constructivismo estamos pues tocando el tema de la pedagogía, ¿verdad? Donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo a través de una forma dinámica, participativa e interactiva. El objetivo pues es generar una experiencia enriquecedora y para esto esta plataforma es bastante flexible. Dentro de los beneficios resalta la flexibilidad de horario. Que esta se encuentra pues habilitada los siete días de la semana y las 24 horas del día. Nos permite de igual manera un seguimiento personalizado del docente al alumno y nos ofrece una cantidad de recursos increíbles. Quienes han estado participando con nosotros en los cursos de las normas ISAI, pues no me dejarán mentir que se han desarrollado actividades de juegos, de foros, de chat, de tareas, en fin. Nos permite tener varios recursos disponibles para poder hacer de este curso algo muy interactivo. También la versatilidad de esta plataforma nos permite que pueda adaptarse fácilmente a las necesidades de los cursos y el acceso desde cualquier lugar, media vez tengamos conexión a internet. Puede ser a través de una computadora, una tableta o bien un dispositivo móvil. Pero bien, ¿por qué vamos a hablar de la herramienta Moodle? Tenemos el código de ética y su reglamento pues que es una instrucción que todos los colaboradores de Contraloría General de Cuentas seamos parte de este proceso y conozcamos el código de ética. Hemos visto que existen muchas interrogantes en el desarrollo del curso y pues yo planteé por acá cinco, si existen más, espero su interacción a través del chat y con gusto vamos a proceder a resolverlas. La primera es, ¿cómo puedo crear una cuenta dentro de la plataforma? Número dos, ¿cómo modifico mis datos erróneos? Número tres, ¿dónde debo de inscribirme para matricularme al curso? ¿Cómo realizo las actividades del curso? Y la número cinco, ¿cómo reinicio mi contraseña? Pues bien, para esto voy a proceder a ingresar a la plataforma. Déjenme un segundito antes de seguir compartiendo. La primera interrogante que teníamos es, ¿cómo puedo crear mi cuenta? Para eso es importante ingresar al buscador de Google y nos vamos a ir al portal de Contraloría. Tenemos la pestaña Enlaces, Aplicaciones, CGC y Formación Virtual. Nos despliega una pantalla y del lado derecho tenemos un pequeño botón para ingresar. Si tenemos cuenta registrada, pues ya solo es de ingresar. Y ahora pues vamos a crear una nueva cuenta. Pinchamos en la parte inferior de Nueva Cuenta. Nos lanza un formulario de datos a registrar. En el formulario vamos a irlo haciendo. Yo voy a colocar mi nombre. En la dirección de correo siempre es importante, si ustedes se dan cuenta, pues, nos la pide dos veces, registrarla. Y acá hemos tenido algún tipo de inconvenientes porque lo que hacemos es copiar y pegar. Y si el problema lo tuvimos en la parte de arriba, en el primer registro, para confirmar la cuenta puede que igual vaya erróneo, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es volver a escribir. www.youtube.com.gp Importante. En todos los cursos, por favor, siempre registrar su nombre completo y sus apellidos. Normalmente en normas ISAI y, pues, ahorita en el código de ética hemos tenido algunos casitos donde solo nos colocan un nombre y un apellido. Si aparece un nombre y un apellido, pues, su constancia o certificado de participación va a aparecer de esta misma manera. Entonces, sí es importante que registremos ambos. Voy a registrar mi nombre. Registro mi apellido. Mi apellido va con Z, pero por tema de que más adelante vamos a ver esto de cómo modificar los errores. Lo voy a agregar con S. Mayorga. Registramos los datos que nos solicita. Avanzando nuestro número de DPI. El número de celular también. Necesitamos, pues, estos datos por si surge algún tipo de inconveniente y necesitamos comunicarnos con ustedes. La dirección para donde prestamos nuestros servicios. Información y capacitación. El colegiado activo, pues, este no es un dato que sea obligatorio, pero para quienes sean profesionales lo podemos registrar. Y en el tema de categorías, pues, es muy importante poder definir cuándo aplica la categoría 1 y cuándo es la categoría número 2. Categoría 1, pues, va a ser específicamente para el curso de las normas ISAI. Si nosotros queremos recibir alguna de las auditorías, ya sea financiera, cumplimiento y desempeño, nos vamos a pinchar sobre categoría 1, pero en este curso, pues, vamos a ver el tema de ética. Entonces, seleccionamos categoría 2 y acá van todos los cursos que sean libres. Vamos a ver el tema de la categoría 1 y acá van todos los cursos que sean libres. Vamos a registrar un dato. Creamos nuestra cuenta. Y bien, nos envían un correo. Vamos a revisar nuestro correo para ver si es cierto que sí llegó. Actualizamos la página y efectivamente nos redireccionan un correo para completar el proceso. Si nosotros creamos cuenta y solo queremos ingresar, vamos a hacer la prueba. No nos va a dejar el ingreso porque no hemos confirmado la cuenta. Muy bien. Entonces, ingresamos al enlace que nos envían. Y ahora sí, ya nos dicen que nuestra cuenta ha sido confirmada. Vamos por acá. Dentro de las preguntas. ¿Cómo puedo crear una cuenta? Ya lo vimos. Vamos a pinchar por acá. Este ya fue visto. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Cómo modifico mis datos a Romeo? Muy bien. Para modificar mis datos. Dentro de mi perfil, del lado derecho, encontramos el perfil del estudiante. Seleccionamos la opción perfil. Y en editar perfil, podemos hacer las modificaciones si nuestros nombres están mal escritos. Yo dije que mi apellido era con Z y pues acá estoy haciendo la modificación. También podemos cargar una imagen, ¿verdad? Para que nos conozcamos. Tengo por acá. Una predeterminada. Son de ejemplo. Cargamos la imagen. Vamos a la parte inferior y actualizamos la información. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues ya están los datos correctos. Y hasta me aparece la imagen que fue predeterminada anteriormente. Muy bien. Veamos. Ya modificé mis datos. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Dónde debo de inscribirme? Creo que acá se tuvo mucha inconsistencia en saber cómo inscribirme o matricularme al curso. Pues lo vamos a ver. Ya dentro del usuario, ustedes pueden visualizar del lado izquierdo que tenemos un menú principal, tablero, calendarios, certificados y archivos privados. Para matricularme al curso, pincho sobre el menú principal. Esto lo voy a esconder para que tenga mejor visibilidad. Ahora, nos vamos a la parte inferior en categorías. Acá están las categorías. Y ubicamos el curso libre. Y en este caso, pues es el código de ética y su reglamento. Al pinchar sobre el curso de ética y su reglamento, automáticamente nos lanza las categorías que tenemos disponibles. Y ya nosotros, dependiendo de los servicios que prestamos, pues nos podemos matricular el curso. En este caso, pues me voy a matricular el tema de contratistas. Por ejemplo, nos lanza esta imagen del año de la ética y la probidad, que es el 2021. Y el proceso de autoinscribirme. Si ustedes pueden observar del lado izquierdo, tenemos habilitadas únicamente cuatro opciones. Al presionar inscribirme, sucede algo. Nos va a habilitar. Veamos. Una nueva opción que es mis cursos. ¿Verdad? Volvemos a página principal. Y ya nuestro pequeño menú cambió. Aparecen mis cursos. Y ya estamos matriculados al año de la ética y la probidad para contratistas. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta que tenemos por acá? Ya vimos dónde debo de inscribirme. La número cuatro es dónde realizo las actividades del curso. Bien. Veamos. De nuevo. Ya dentro de plataforma, vamos al curso donde estamos matriculados. Siempre por acá, del lado izquierdo. Mis cursos. Año de la ética. Y nos aparecen las distintas actividades. Tenemos el módulo cero con el programa del curso, los documentos de lectura, la clase uno de lección inaugural. Pero aquí empieza lo interesante. Que son las actividades que van a desarrollarse. ¿Verdad? Tenemos los foros que estos estaban previstos a realizarse en la semana pasada. Para quienes aún no han participado, los invitamos a que puedan participar en estos días, ya que la plataforma está configurada con una validación. Donde si ustedes no participan, no van a poder seguir avanzando en el resto de módulos. Bien. ¿Cómo participamos dentro de un foro? Ya lo identificamos. Y vean, siempre en la parte superior vamos a encontrar lo que nos está pidiendo el docente o tutor del curso. ¿Qué es lo que nos piden? Que describamos los aspectos positivos e interesantes de la exposición del doctor Caril Alonso. Que esto fue en la sesión inaugural, ¿verdad? Vemos que ya han participado varios colaboradores. Pero nosotros vamos a responder a nuestro foro. ¿Cómo respondemos? Presionamos el botoncito de responder réplica y automáticamente nos habilita un pequeño cuadro para que podamos escribir lo que nos solicitan. Tema de ejemplo, voy a colocar solo saludos. En la parte inferior nos habilita un botoncito enviar. Lo presionamos. Y vemos que ya está por acá nuestra participación dentro del foro. Oh, pero me hizo falta algún tipo de contenido. Tenemos varias opciones. Podemos editar el mensaje. Para completar lo que teníamos pendiente. O bien, si vemos que nos equivocamos en el contenido del foro. Vamos a poder eliminar. Ok, presionamos el botón de eliminar. Continuamos. Y listo. Ya podemos volver a participar dentro del foro. Estas son unas de las preguntas por las que nos han estado llamando también. Y queremos disculparnos. En algún momento, pues, no hemos podido atenderles. Pero nuestras líneas han estado súper saturadas. Y hemos estado atendiendo, ya sea a través de nuestro correo electrónico y las llamadas que, pues, logran ingresar a nuestra planta. Como uno de los puntos finales es cómo reinicio mi contraseña. Bien, ya participamos dentro de nuestra plataforma. Vamos a salir. Y probemos ingresar de nuevo. Resulta que se me olvidó la contraseña. Vamos a hacer un intento y no es la contraseña adecuada. Como reiniciamos nuestra contraseña. Como les indicaba que la plataforma es tan flexible, tenemos la opción de olvido su nombre y su contraseña. Pinchamos sobre este botón. Y nos da dos opciones. Una, buscarla por el usuario. Y la opción dos es buscar por dirección de correo electrónico. En la opción dos, si nosotros tenemos más de un usuario registrado, nos va a dar un error. Vamos a hacer la prueba con mi usuario. Yo tengo dos ahorita. Un punto gt. Y ahí está el error. La dirección de este email es compartida por varias cuentas. Por favor, utilice el nombre. Ya nos dieron la indicación que no podemos. Vamos a probar con nuestro nombre. ¿Cómo era mi usuario? EUNICE. Vamos a buscar. Y nos enviaron un correo electrónico. Veamos si es cierto. Lo tenemos. Lo tenemos. Voy de nuevo intentando. No me ha llegado el correo. No me ha llegado el correo. No me ha llegado el correo. Vamos a buscar. Ya. No. No. Una. No me ha llegado el correo. Y vamos a dedicarnos acá al aula virtual para poder hacer el cambio. Voy a ingresar con mi usuario de administrador, perdónen, para poder hacer el cambio. Bien, voy a ubicar el usuario. Acá está el usuario y voy a replicar el cambio porque ya no nos dejó ingresar. Editamos el perfil. La cuenta, pues ahorita hago el reinicio, ¿verdad? Vamos a agregarle un poquito. Y listo, vamos a hacer el intento del ingreso al curso. Estimada Magistre Eunice, tenemos unos pequeños inconvenientes al ver su pantalla en el punto punto. Aprovecho esta oportunidad para, tal vez podemos compartir en el chat las dudas y preguntas. Ya tenemos algunas dudas y preguntas que vemos en pantalla. Claro, claro. Así mismo, quiero hacer el recordatorio de que en el chat se está compartiendo el formulario de participación. Es importante registrarse como participantes. Entiendo, maestro Miranda, que nos solicitan que veamos el paso de reinicio de contraseña, ¿verdad? Sí, es correcto. Es una de las dudas. Ahora lo vemos. Gracias. 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 Así mismo, también quiero hacer la pequeña interrupción de que al finalizar, pues, el evento, en el momento de las dudas y preguntas, a nosotros como parte de la dirección de formación, nos interesa conocer algunas propuestas, temas sugeridos y, por supuesto, la evaluación del evento. Por favor, no vayan a despedir el evento sin antes realizar esta evaluación que a nosotros nos interesa para seguir mejorando como dirección. Adelante, magíster. El tiempo es suyo. Muchas gracias, maestra Miranda. Bien. Con el tema del reinicio de la contraseña, ¿vamos a ingresar al portal nuevamente de Contraloría? Perdón. Siempre hay enlaces, aplicaciones y formación virtual. Ok. De la derecha tenemos la pestaña de ingreso. Vamos a ingresar con nuestro usuario. Y en la parte inferior nos aparece si hemos olvidado nuestro usuario y contraseña. Ahora, veamos, vamos a colocar nuestro usuario para buscarlo. Continuamos. Y en teoría nos tuvo que haber llegado un correo electrónico. Pero a veces nos falla la tecnología. Veamos si podemos hacer el ingreso. Vamos a regresar a nuestro portal. A ver si nos deja ingresar. Bloqueamos nuestro usuario. Cuando esto ya sucede, por el ingreso, porque se ingresó varias veces la contraseña, sí debemos de comunicarnos a la dirección para que nosotros podamos hacer este cambio. Voy a ingresar con mi usuario de administrador para que pueda actualizar este puntito, ya que la plataforma no me replicó el correo. Vamos de nuevo. Voy a buscar mi usuario y voy a reiniciar. Veamos, tenemos las cuentas registradas. Esta de hace 20 segundos. Vamos a reiniciar mi usuario. Reiniciamos el usuario, dejamos una contraseña. Ahorita voy a colocar la genérica y voy a forzar el cambio para que al momento de querer ingresar. Vamos a hacer el cambio obligatorio y dejar una que nosotros no vayamos a olvidar. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar nuestro usuario, Eunice López. La contraseña que fue reiniciada. Acá está donde les comentaba que nos pide la validación. Siempre en la contraseña actual va a ser la que nosotros vayamos a proporcionar y la nueva contraseña la que no vayamos a olvidar. Esta ya es la que nosotros querramos dentro de nuestro curso y que la tengamos siempre presente. Guardamos cambios. Aquí tienes, replicó un error. Veamos. Y listo. Ya se hizo el cambio. Con esto completaríamos nuestro punto número 5. Es el reinicio de nuestra contraseña. ¿Verdad? Ahora bien, vamos a seguir continuando con nuestra presentación. Y pues quiero hablarles un poquito del tema de Microsoft Teams. Sabemos que esta es una herramienta digital orientada a conversaciones, reuniones, archivos y aplicaciones en un solo lugar. Bueno, hemos podido darnos cuenta que estamos confundiendo el hecho de ingresar a Moodle, que es dentro de formación virtual, y el tema de Teams. Para el tema de Teams, únicamente vamos a participar en las conferencias que se tienen los días jueves a las 7.30 de la mañana. Entonces, sí es demasiado importante que podamos identificar esta parte, que para poder participar dentro de las videoconferencias, será a través de la herramienta Microsoft Teams. Y para realizar nuestras actividades, sí va a ser en Moodle, en la plataforma de formación virtual, donde ubico los enlaces para poder participar. Bien, estos están dentro de nuestro curso, lo vamos a ver ahorita. De nuevo, ingresó mis cursos, año de la ética. Y por acá nos dice, enlace para la conferencia. Este día jueves, pues de igual manera nos va a aparecer un enlace para escuchar el conversatorio que se vaya a tener. Pinchamos sobre el enlace. Y nos debe de redireccionar a Microsoft Teams. Entonces, acá estamos. Ya nosotros pinchamos abrir Microsoft Teams y automáticamente nos va a llevar a el evento. Pero bien, antes de que podamos concluir con esta parte, quisiera trasladarles o mostrarles una pequeña información de parte del curso de ética. Para que conozcamos ciertos aspectos importantes. Entonces, veamos. Tenemos el primer punto importante del curso de ética. Es que este dio inicio el 10 de febrero y va a finalizar el 28 de marzo. Se desarrollará de manera virtual en cinco módulos. Incluye el módulo introductorio y este curso, pues, es de forma asincrónica. En este sentido, el participante puede acceder a la plataforma y resolver las actividades en el horario que disponga. Los 24 horas al día va a estar habilitada y los 7 días a la semana. Se desarrollará un módulo por semana y de conformidad con la malla curricular que, pues, esta ya fue enviada a cada correo. Algo muy importante en el punto 3 es que a partir de esta semana en el módulo 1, los foros y todas las actividades que se vayan a cargar van a cerrar el día domingo a las 23.59. Por lo que sí es importante que para esta semana nos dediquemos unos minutitos para participar dentro de los foros y de esta manera podamos ir sumando puntos porque, pues, ahorita ya empezamos a jugarnos los primeros 10 puntos de nuestro código de ética. Cada módulo tiene programada una reunión que es los días jueves de 7.30 a 8 horas y no se preocupen si ustedes, pues, no pueden por tema laboral directamente estar conectados a la reunión. Este va a quedar grabado para que pueda ser visto en diferido sin ningún inconveniente. Al inicio de cada módulo, pues, siempre se va a publicar el documento llamado plan de aprendizaje y en este se contiene el cronograma de actividades a desarrollar, así como los puntos a tocar. Muy bien. Y con eso, maestro Miranda, pues, de mi lado he llegado hasta el final, siempre, pues, proporcionando la información a donde nos pueden contactar al correo formacionvirtual arroba contraloría punto gov punto gt o bien a la extensión 61.33. Si hay preguntas, con mucho gusto estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, gracias, maestra. Tenemos un par de preguntas. La primera. Un momento. La primera es de Sergio López, que nos pregunta. Yo me registré en la plataforma anterior en donde venía trabajando otros cursos y el inicio de curso de ética al módulo cero. Para esto, ¿debo crear una cuenta nueva? Ok. La respuesta es, si nosotros ya tenemos un usuario y lo hemos estado utilizando, solo debemos de reiniciar nuestra contraseña. Ahora bien, si ya tenemos seis, siete meses de no usar el usuario, sí, lo recomendable es que se pueda habilitar una nueva cuenta. Gracias. La siguiente, creo que esta es un poco más para el tema también de Moodle, pero de Norma Cisay, porque nos preguntan. No puede inscribirme como colaborador de la CGC, me pide constancia laboral, constancia de colegiado activo. Ok, entiendo que el participante, pues, nos está haciendo la pregunta por el tema del curso de Norma Cisay. Bien, que este es un curso totalmente aparte, pero sí, siempre que vayamos a querer participar dentro del curso de Norma Cisay, son tres tipos de requisitos. Copia del DPI, colegiado activo y constancia laboral. Si no pueden conseguir la constancia laboral por el tema de tiempo, pueden cargar un nombramiento o bien el contrato, ¿verdad? El foro de la clase del 15 de febrero ya no se puede responder. ¿Está habilitado aún? Bien, están habilitados. Por ejemplo, el 15 de febrero fue el día de ayer. Estos van a estar abiertos toda esta semana para que puedan, pues, participar sin ningún inconveniente, cerrando el día domingo a las 23.59 horas. Ok, lo primero que debemos de ver es si de verdad estamos matriculados al curso. Ya lo vimos que debemos de ubicar el icono de mis cursos. Si nos aparece acá el año de la ética, no deberíamos de tener ningún inconveniente con la participación de foros. Solo el día de ayer se le está aplicando la configuración idónea para que puedan responder. Y este, pues, yo considero que antes de mediodía ya va a aparecer listo para que puedan participar. Y participar. Excelente. Con respecto a donde realizar actividades en el día. En el curso de ética, en especial ayer, completé las actividades, pero no se habilita el campo del foro. Solo aparece enlace permanente. ¿A qué se refiere este mensaje y cómo puedo responder el foro? Imagino que es el foro que se cargó el día de ayer. Este sí aún no está habilitado para que puedan responder la réplica. Y era lo que comentaba en la pregunta anterior. La configuración va a quedar lista antes de mediodía del día de hoy. Ok, si están preguntando, estará abierto el enlace permanente, pero como ya indicó la maestra, pues, antes de mediodía, pues, estará habilitado. Noé nos dice, disculpe, cuando quiero ingresar a Microsoft Teams, me pide una cuenta. Yo regularmente lo hago como anónimo. ¿Qué tengo que hacer para abrir una cuenta? Bueno, esta la puede solicitar a informática a través de un correo electrónico. Sin embargo, pues, no leo que ahorita, pues, no está como anónimo, ¿verdad? Está como antes de, como con su nombre y apellido. Ya, muy bien. Creo que esto serían todas las dudas y preguntas. Bueno, nos piden si podría repetir el procedimiento para colgar un archivo o imagen en la plataforma. Claro, con mucho gusto. Voy a proceder a compartir de nuevo mi pantalla para poder cargarla. Me imagino que nos referimos a la imagen de perfil, ¿verdad? Bien. Vamos, vamos de nuevo. Voy a compartir pantalla. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ingresar con nuestro usuario y clave. Bien. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, voy a reiniciar mi contraseña. Acá con un usuario, Eunice López. Acá está. Me está enviando el correo para confirmar y reinicio de contraseña. Pinchamos ahora el enlace. Vamos a colocar una nueva contraseña. Vamos a guardarla. Y ahora sí, estamos dentro de nuestro perfil. Para hacer el cambio de imagen, nos vamos a la parte superior, acá en perfil. Nos vamos a detalles y editar perfil. Vamos a encontrar. Voy a eliminar esta imagen para que veamos el procedimiento. Veamos. Listo. De nuevo, vamos a detalles, editar perfil. Y nos aparece imagen del usuario. Acá, pues, vamos a arrastrar alguna fotografía nuestra que tengamos ya lista para que nos podamos conocer dentro de la plataforma. La arrastramos. Si ustedes se dan cuenta, pues, ya se carga. Y presionamos actualizar información personal. Y automáticamente ya tenemos cargada la imagen que nosotros, pues, querramos subir a plataforma. Ese sería el procedimiento, maestro Miranda. Muy bien, no tenemos más dudas o preguntas. Sí, tal vez compartir otra vez los agradecimientos que se encuentran dentro del chat hacia su persona, maestra. Gracias, señora. Que finalizar el evento con palabras de la maestra Eunice. Pues bien, yo agradezco la oportunidad de poder estar con ustedes en este curso o en este pequeño evento que se estará replicando de igual manera el día viernes. Si quedaran dudas o algo que no está muy clarito, pueden comunicarse con nosotros. Ya, pues, puse en pantalla el correo electrónico y la extensión donde nos pueden ubicar. Y, pues, ahí estamos a la orden siempre. Cuídense mucho. Muy bien, así que muchas gracias. Y con esto, con el correo formacionvirtual.com.t y la extensión, damos por finalizado el evento. Hasta una próxima. Hasta una próxima.